Con profesionalismo y ética de acuerdo a nuestro estatuto institucional vigente, si así lo haces, que Dios y los asociados os premien. En caso contrario... El reconocido empresario Guillermo Benavides Zabaleta es oficialmente el presidente del Consejo Directivo 2020-2022 de la Cámara de Comercio de la Libertad, tras ser juramentado durante la Asamblea General de Asociados y sesión solemne por un nuevo aniversario de la Cámara de Comercio de la Libertad. Previamente, el presidente del Consejo Directivo 2018-2020, Hermes Escalante Añorga, agradeció a quienes lo acompañaron durante sus dos periodos de gestión y expuso el resumen de sus logros durante el último año, el cual estuvo marcado por la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a causa del COVID-19, resaltando la rapidez con que el gremio empresarial supo adaptarse a los cambios y migrar sus principales servicios del formato presencial al virtual. Creemos que el potencial de nuestra región, los trabajadores, los empresarios, tenemos que seguir adelante en el compromiso por la reactivación económica. Esperamos que las autoridades, el gobierno central, haga diálogos para poder unir esfuerzos y de manera conjunta ir superando estas adversidades. De manera individual y alejado, sin comunicación, va a ser muy difícil que podamos hacer de manera efectiva recuperar esta crisis. Seguidamente se procedió con la juramentación del presidente del Consejo Directivo 2020-2022, Guillermo Benavides Zabaleta, quien a continuación hizo lo propio con los demás integrantes del Comité Ejecutivo que lo acompaña. Como primer vicepresidente, juró Juan Carlos Saplana Luna Victoria. Como segundo vicepresidente, Ranieri Manucci Tapia. Como director de Asuntos Económicos y Financieros, Alejandro Inga Durango. Y como director secretario, Carlos Villarán Morales. Acto seguido, Benavides tomó juramento a los 15 presidentes y 15 vicepresidentes de cada uno de los comités gremiales que conforman el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de la Libertad. Todo ello guardando las debidas medidas de seguridad y distanciamiento social dispuestas por el gobierno. El líder del gremio empresarial brindó su primer mensaje como presidente en funciones, donde destacó la importancia del sector privado en la generación de puestos de trabajo y por ende en el proceso de reactivación económica tras la crisis originada por el COVID-19. Asimismo expuso un completo plan de trabajo basado en cinco ejes estratégicos, donde resaltó la ejecución de mejoras al sistema de atención a los asociados y público en general. El acto protocolar se desarrolló en la sede institucional de la Cámara de Comercio. Además, fue transmitido en tiempo real a través de la plataforma Zoom, donde asistieron diversas autoridades, asociados e invitados especiales.